La Comisión de Carnaval es un equipo de gente, no es una persona, no es un director, es un grupo de gente que trabaja honorariamente por el Carnaval. A veces unos aparecemos más, otros aparecen menos, pero la realidad es de todos, es absolutamente de todos. Entonces yo quiero hoy tomar el atrevimiento de distraerles un poquitito la atención y decirles que la Comisión está integrada por Juan Alves, por Graciela González, por Miguel Armanugón, por María Rosa Duarte, por Ricardo Irigoyen, por Eros Pampín, por Yolanda Machado, por Chester La Rosa, por Sonia López, por Solange Hidardo, por Carlos Cardoso. Ese es un grupo de gente que trabaja todo el año por el Carnaval. ¿A qué se incluye este año como un aporte querible, digamos, porque tuvo una idea impresionante que fue la de buscar el reconocimiento de quienes fueron protagonistas del Carnaval en estos 30 años de Carnaval que tenemos después de la dictadura? Es decir, Lucía Rodríguez que se ocupó de tratar de convocar a todas las que fueron reinas durante ese periodo. Unas van a participar, que esas otras no, algunas ni siquiera viven todavía, pero de las que están hay varias que van a participar. Y nos parece muy importante eso por el hecho de que se está aportando algo nuevo al Carnaval. Y eso es fundamental que nosotros lo valoremos como corresponde. El Carnaval tiene que ser una fiesta integradora, así como lo es culturalmente porque manifiesta diferentes tipos de Carnaval que se misturan, y le voy a robar un poquitito del término a Miguel en un trabajo que él acaba de hacer hace muy poquito tiempo, es una mistura. Y esa mistura que es esta frontera, una mistura realmente, también se está dando en el Carnaval. Por eso es muy valioso el aporte de todos aquellos que tengan una idea para que eso sea apoyado. A mí, digo, no me quiero olvidar de nadie, y no me puedo olvidar de quienes son el sostén, que día a día están trabajando para que el Carnaval también sea posible. Y son las funcionarias de la Dirección de Turismo, que son Jimena Pereira das Neves, Patricia Pachón y Virginia Sousa. Es decir, tres muchachas que uno las ve corriendo permanentemente, siempre bien dispuestas, siempre sonriendo. A veces hasta afrontando problemas con los cuales ellas no tienen nada que ver, y soportando a veces hasta situaciones incómodas que se generan por algún malentendido que se da con las personas. Y sin embargo, ellas desarrollan un excelente papel. Eso es la Comisión de Carnaval. Es todo. No es una persona, ni dos, ni tres. Es decir, por supuesto, con el apoyo de lo que es el director o la dirección, dejadlo dicho, vamos a no personalizarlo, la Dirección de Promoción y Desarrollo, y del propio Intendente, como lo ha sido Marne, o como hoy lo es Sabiño, que nos ha permitido trabajar siempre con determinada libertad para hacer lo que nosotros creamos conveniente.